Un mar violete oscuro es la historia de cuatro mujeres, bisabuela, abuela, madre e hija, desde finales de 1800 hasta la actualidad y es un recorrido por personas que he convertido en personajes de mi propia familia, contado en primera persona por mí. Es decir, es la historia de las mujeres en el siglo XX, puesto que pienso que es una historia que parte de lo más íntimo y familiar a algo que puede llegar a ser universal. De hecho, es una historia que siempre quise escribir y nunca lo hice precisamente porque no me atrevía a realizar esa indagación familiar. Hay un suceso en mi vida que es la muerte de una de estas mujeres, de mi abuela, que de pronto me obliga a lanzarme, a meterme en esta piscina llena de secretos y de medias verdades o de mentiras o de medias mentiras y ir avanzando hasta encontrar todo ese material, juntarlo, ordenarlo. Es un material que es tanto escrito, en forma de diario, de cartas, incluso de una pequeña novela autoeditada y también del testimonio de los más viejos de la familia que me han podido ayudar a reconstruir esta gran historia. Podemos entenderla como una especie de zoom, es decir, más lejos es la historia, es decir, la historia más antigua, la de mi bisabuela, está mucho más reconstruida, pero poco a poco se va llegando hasta la historia de mi abuela y de mi madre y claro, se convierte en cada vez más autobiográfico hasta ser absolutamente, se ciñe realmente a lo que sucedió. Lo que pasa es que es cierto que en todo este proceso de escritura, yo ya realmente, sobre todo en la primera y en la segunda parte, no sé ya cuál es la verdad y cuál es la mentira, o la mentira o la ficción, cuál es la ficción y cuál es la realidad. Ya está todo tan entremezclado que he llegado a la conclusión de que es simplemente, sí, la historia de mi familia y desde luego la historia que yo quería contarles, una historia que me resultara tolerable. Así es que la admito ya como una versión real de mi propia historia. Muchísimas cosas, prácticamente todo, hay que tener en cuenta que para mí una de las cosas que más me he reprochado ha sido la de no escuchar a mis mayores, o sea, la de no otorgarles la atención necesaria, sobre todo porque cuando uno no escucha a los miembros de la familia, pues acaba por no escucharse a sí mismo, porque venimos todos de esa rama y al final saber lo que ha sucedido, todo lo que sucedió en el pasado es una manera de conocerse a uno mismo. Entonces, gracias a ese reproche por aquello de aprovechar el impulso del enemigo, es decir, pues de convertir tus propios errores en aciertos, acabé zambulléndome en esta investigación familiar que me ha llevado a escribir un mar violeta oscuro y a ganar el finalista del planeta. La verdad es que no, la verdad es que he escrito con una falta de pudor absoluta, de hecho, los nombres, incluso los nombres de los personajes de la novela, son casi todos reales, excepto algún personaje ficticio que se ha colado y que ha aparecido por ahí, pero yo sentía la necesidad de contar esta historia y la he contado de un modo impúdico. Las cuestiones sentimentales son muy difíciles, no solo en aquella época, sino en la actual también. La diferencia es que entonces, pues verdaderamente, es que te habías estropeado la vida entera. Ahora tienes posibilidades de interrumpir una relación, de plantearte otra, de no tener ninguna relación, es decir, que uno no está obligado a vivir en pareja, por ejemplo, entonces, pues prácticamente era la única opción y, por lo tanto, se convertía en un problema principal. Esta no es una historia de amor, no es una novela sobre el amor, es una novela sobre las implicaciones que tienen la familia y ese árbol genealógico a lo largo de muchísimas generaciones. Sí, creo que tengo clara el próximo libro que voy a escribir, pero no te voy a contar de qué es lo que voy a escribir, no porque no quiera contártelo a ti, sino porque no se lo voy a contar a nadie, porque siempre tengo la sensación, no solo a la hora de abordar un libro en general, en cualquier cosa que tenga que ver con la creatividad, que en cuanto empiezas a verbalizarlo, ya lo estás encerrando en una cajita, ya lo estás acotando y tu cabeza, tus fantasías, toda tu creatividad se achica, ¿no? Entonces yo prefiero abordar ese trabajo en solitario y cuando lo haya terminado, pues ya presentarlo y que lo leáis. Me alegra que me hagas esta pregunta, esto significa que lo destaquemos tanto, significa que verdaderamente todavía hay mucho que contar sobre las mujeres, que hay personajes que han quedado silenciados en la historia, como es por ejemplo la Julia de Santiago Posteguillo, o desde un punto de vista más íntimo, este tipo de mujeres de las que yo hablo en mi libro, me encantaría que no se le diera ninguna importancia, o sea, que realmente uno pudiera escribir sobre hombres o mujeres, o que pudiera haber escritores o escritoras que escriban, pues de hombres o de mujeres independientemente de su sexo, y que esto no fuera una noticia, ¿no? Pero entiendo que si es una noticia es porque queda todavía un camino, porque hay muchas historias en femenino que contar y esto sigue llamando la atención, quizá dentro de unos años no tenga importancia eso y espero que sea así. Me ha sentado maravillosamente bien, ¿no? No, Planeta en España y no solo en España, ¿no? También en todos los lugares donde se habla el español, pues es un premio importantísimo y yo creo que forma parte de las fantasías de cualquier escritor, ¿no? Creo yo llegar a esto, para mí especialmente, para mí tanto la editorial Planeta como este premio ha formado parte de mi educación, de mi léxico familiar, ¿no? Porque mi padre ganó tanto el finalista como el Planeta, siempre ha estado ligado a esta editorial, entonces, pues de un modo natural, empezó enseguida a formar parte de mis fantasías, aquellas que uno empieza a hacer en su cama cuando es un niño y no consigues dormir y te imaginas el discurso del planeta, bueno, pues yo eso lo he hecho un millón de veces, ¿no? Y como creo que los deseos, cuando uno sabe pedírselos a sí mismo bien o a quien sea, pues se pueden hacer realidad, pues cuando termine esta novela me presente al premio. ¡Gracias!